¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. En esta ocasión, para comentarles que las inscripciones para el evento en la Universidad de Concepción para el 21 de Octubre de este año ya están agotadas. Va a existir una lista de esperas y pueden inscribirse en esa lista de espera utilizando el mismo link de inscripción original. De todas formas, para los que no conocen ese link, voy a dejar el link en la descripción del video. La buena noticia, para los que no se alcanzaron a inscribir, voy a estar a partir del mediodía del viernes 20 de Octubre de 2017, o sea, un día antes del evento, en la tienda Rodan Gun Concepción durante toda la tarde. La tienda queda en Paicabí 522, esquina Mar Rosarana. Los que ya están inscritos también pueden ir a darse una vuelta. Voy a estar disponible para todas sus preguntas, para apoyos o consejos en el caso de que estén buscando un equipo mosquero, webdes o accesorios de acuerdo a sus necesidades y presupuestos. También pueden llevar su equipo y los puede llevar en montaje, armado, ordenamiento, que le falta, que le sobre, en realidad para lo que necesiten o simplemente para conversar temas de pesca con mosca. La asistencia es totalmente gratuita y aquí quiero aprovechar de agradecer a Rodan Gun Concepción por las facilidades para poder atender a los suscriptores penquistas del canal en su tienda. No tienen la obligación de comprar ahí, solamente me están prestando el lugar para poder hablar con ustedes. Obviamente, si es que están ahí y hay algo que sea de utilidad, también pueden comprar lo que quieran ahí con mi apoyo. Bueno, espero que este video les haya gustado. Si les gustó denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. No se olviden, sí, de dejar sus comentarios acá en el video qué les parece esta idea y si es que van a ir o no van a ir para hacerme una idea de cuántas personas van a estar.